Hola a todos, hola a todas, mi nombre es Elena, hoy vamos a la de muy frijajuda y les van a encantar a mis amigas, no olviden suscribirse a este video, bueno vamos a empezar vamos a convertirlo en estas dos bulbies, espectacular y les van a encantar, sean princesas, las vamos a decorar bueno porque quiero ser diseñador de mí y las vamos, vamos a cambiar estos zapatitos que tienen las bulbies bueno, estas son las cositas de esta es la viejera, ya estas de visita, no olviden que se les diga y a este no olviden que estas baile bueno, vamos a empezar yo 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 ¡Suscríbete! ¡Listo! ¡Next! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bien Y cuando lo vamos a pintar la soya es otra ¿Lo viste? Tengo que hacerse aquí Listo Bueno Esto estará muy bien Y tenemos una sorpresa por aquí Este unicornio Me lo regaló Santa No se abre Bueno, se abre por aquí Wow, un lazo Una pulsera blanca de aro Una pulsera, otra pulsera pero rosa de aro Y una pulsera azul de aro Esta es la experiencia de princesa Estas serán lo mejor Por aquí Estamos haciendo los mejores videos ¿Sabes por qué? Porque me encantan las princesas Y más a las serenitas Bueno, las está aquí Si me puede Si me puede ¿Y Barbie? Bueno, estas son Bueno, vamos a aplicar las tropas Escribir, ¿cuánto quieres? Esto Mi favorito Ok Bueno, primero hay que quitarle la ropa Y los zapatos Una de mis camisas Serán sus trajes Así que Así que Tente Y los escriben Aquí te da En el que la falda Un más Y esto Y esto por aquí Bien Así Bueno Tengo que taparle estas letras Tengo que taparle estas letras Un más Aquí Este es No, no, no No, no Lo dejamos así Qué bueno Tara es la princesa Skipper Tara Soy yo una princesa No le puedo No le puedo Ah, sí Ahí me colé Una de sus Serán unas coronas Las coronas Ah, no es más Tara En realidad Esta será su corona Son nomás Tara Son Es una princesa Muy hermosa Muy hermosa Muy hermosa Muy hermosa Muy hermosa Muy hermosa Bueno, vamos a Esperarla aquí Porque vamos a hacer una fiesta Pues Ahora Tom Lebby Lebby Tern Y Tren 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 Tres Tres Tren 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 como que buena es soy diseñadora de moda así que soy mucho consuelo y para muñecas bueno le quitamos ya las rocas y hay que quitarlos así ahora vamos a hablar y doblamos así doblamos así así doblamos entonces solo doblamos balde balde te verás esto siiii será este de atrás mira como es es como una cola y este de atrás un otro por ahí está te verás es más fácil para así que ok si se agarra si se agarra si se agarra con con la correa de de su traje y 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